Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, yo dignito amado Ángel, adorado Cabo en el cajón, perdón Amor, no habrá quien separe Amor, el mío, el mío Amor, no habrá quien separe Amor, no habrá quien separe Amor, no habrá quien separe Si, tu sabes que me quiero Con todo el corazón Que, tu eres mi esperanza Es mi única ilusión Es mi única ilusión Es la dicha que me alcanzó Que es todo lo que nos irá Que es todo lo que nos irá Que es todo lo que nos irá Mi pobre corazón Lo quien separe ¿Aplaudan? Si, ya nos los vamos te dije ¡Gracias por el streams No lloren! No lloren No más, acuérdense Acuérdense No se vayan, todavía hay más cosas hay que levantar este gimnasio Que nos apoye en la única manera Gracias nuevamente Santa Rosa Gracias mis latinos Y sin chillar Sí, tú sabes que te quiero Con todo el corazón, con todo el corazón Tú eres mi esperanza De la única ilusión, de la única ilusión Es la dicha que me alcanza Cuanto ama, cuanto ama mi pobre corazón Gracias, buenas tardes, hasta luego Gracias Santa Rosa Gracias 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 por ver el video.